Hay un silencio cada vez más difícil de lograr, pero Rafael lo defiende refugiándose en su ciudad natal, Bahía Blanca, la que a pesar de su importancia, aún conserva en los barrios ese ámbito pueblerino en el que es posible aislarse para pensar y crear. Su obra está sostenida no sólo por el dominio de lo estrictamente técnico, sino, más allá de eso, por una sensibilidad y una carga de contenido que da testimonio de la problemática existencial del ser humano en la que estamos todos inmersos. La obra de Rafael Martín exuma libertad, pero una libertad conquistada lentamente, con trabajo, perseverancia y convicción. Lo que le permite dominar un lenguaje donde la imaginación, lo lúdico, lo irónico, nos hablan de un creador nato, insertado en su tiempo, donde la cultura en cualquiera de sus manifestaciones es el mejor testimonio de la identidad de los pueblos que se hace universal a través de su singularidad. Y Vinci finaliza diciendo, una severa disciplina en su labor, conjugada con su impactante poética, hacen de Martín uno de los más creativos y relevantes escultores de nuestro país. Al mismo tiempo que un docente compenetrado en su tarea. Halló una multiplicidad de opciones, que van desde la talla, la cerámica y el empleo de resinas poliéster y acrílica, hasta el ensamble de productos encontrados, la forma de plasmar en sus obras una profunda sensibilidad social que lo destaca dentro de la plástica latinoamericana. ¡Gracias!